Cuánto se puede Quiero saber Quién tiene menos Para comer Y te convido Y pido que no tengas sed La emoción me hace Crece y te quiero ver Puede que te quieras secuestrar Y después te vaya a torturar, no sé Pero solo quiero contemplar Cuántas de tus pecas puedo yo entender Porque ya no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar un té Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Me encimo Consumo que Imaginé Enciendo Y entiendo Y entiendo Que no te conozco Bien No puedo esperar Quiero que te vengas a tomar café Y entre todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Quiero que te vengas a tomar un té 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 Como nosotros Pero vaya a George Que te vengas a tomar un methodology Y ahora Quiero que te vengas a tomar un té